Sale que si, ya dijo, ya dijo A ver con pacote, hay que aventarnos este ¿Cuál era? El niño, ahí le va pues pariente Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alborotan los volcanes A favor de nuestro universo En Pulichi hay un niño Al que dedico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis penas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto pesen Si no los voy a cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el pelo Claro lo van a pagar Música Música Si este tigre eres pintito San igualito San igualito a su padre Dice en peda condiciones No anda haciendo tanto alarde Pa' que lo sepan y entiendan Es hijo del M grande Me voy para una encerrona Con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño Que me vengan a cantar Esa del regalo caro Se les ve lo faltas Música Quiero darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los dados Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos Donde hay topos Después tendrán Que taparlos Música Música